Melisa Rodríguez será la nadadora que representa a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informó que Melisa Rodríguez se une a Gabriel Castaño como únicos nadadores mexicanos que competirán en alberca olímpica. Melisa Rodríguez es originaria de Chihuahua, presume en su carrera ser capitana de la selección mexicana de natación, sumando al tener el récord mexicano de los 50, 100 y 200 metros pecho. Tokio 2020 será la primera experiencia olímpica de Melisa Rodríguez. No pudo clasificar para Londres 2012 y Río 2016, por lo que la nadadora agradeció a todos sus seres queridos el apoyo para cumplir su objetivo. Es un sueño de niña hecho realidad, para mí, por ustedes, por México. Con todo en Tokio, escribió Melisa Rodríguez. ¡Gracias por ver el video!